Don Miguel Ángel Don Miguel Ángel es un hombre, para mí, astorgano. Que ya es mucho decir, ¿cómo ve a Astorga un astorgano? Hombre, yo tengo muchas astorgas, por así decir. Y desde la distancia, además, astorga se ve de otra manera. Yo normalmente estoy viendo, espero que pronto ya me reintegre a vivir aquí. Entonces, la astorga desde afuera es una astorga siempre llena de nostalgia, de vocaciones. A la que uno regresa, yo todos los días, porque aparte sigo las noticias, recibo el periódico, escribo. Y luego tengo aquí también mis familiares, mis amigos. Verdaderamente los amigos que uno tiene son los de la infancia. Y después, pues estoy siempre obsesionado, pero yo creo que también eso es una obsesión, por cosas de Astorga. Todo lo que suene a Astorga. Que es, que me decía a mí, don Augusto, a quien yo considero en muchos aspectos mi padre, porque me abrió las puertas del archivo, me animaba, me orientaba. Pues que Astorga era una sorpresa, porque en cualquier archivo, en cualquier libro, miras el índice topográfico, siempre aparece Astorga. Claro, es una ciudad que dio mucho juego por la catedral, por el seminario, aparte después también de los personajes civiles que ha tenido. Pero sobre todo el mundo canonical, que luego se trasladaba a otros sitios, el mundo musical, que aquí tuvo mucha importancia, hace que en el archivo vaticano, en el archivo de Simancas, en el archivo histórico nacional, pones Astorga y salen muchas cosas de Astorga. Y luego, claro, también el capítulo del marquesado, que tuvo mucha influencia, el mecenazgo, los artistas. Una catedral es siempre un polo de cultura y un polo de irradiación. Celebraremos pronto los 500 años de Becerra. Becerra ha sido también un embajador de Astorga, sin él quizá pretenderlo en todas partes, porque su retablo es una lección, es algo que se mira, que se imita, que se copia, del cual parte todo el arte, no solo diocesano, sino prácticamente todo el arte del XVI manierista. Hemos tenido casi un resumen, pero vamos por partes. ¿Cómo era esa Astorga que te vio nacer en los años 50? Pues la Astorga que me vio nacer, para mí ha sido siempre una historia de catedral. Yo siempre, además, alguna poesía que escribo, porque necesito a veces escribir algo de poesía. Pues siento que la catedral a mí me marcaba. Yo jugaba con mis amigos, con las piedras que estaban pendientes de colocarse en la torre que estaba entonces sin la parte superior, y las habían ahí, entonces aquello era un espacio ideal para imaginar castillos y para imaginar fuertes. Y las campanas de la catedral nos marcaban. La Astorga que yo conocí, pues era una Astorga que, además, mi padre tenía el bar Correos, era un lugar donde iba mucha gente. Entre ellos, pues, Don Majín y Don Esther y tanta gente. Que a nosotros, pues, claro, éramos los hijos del dueño, nos miraban también con cierta amabilidad. Y yo lo recuerdo. Y recuerdo una Astorga muy entrañable, muy de gente conocida, de muy de gente que te preguntaba, muy de gente que también decía a tus padres que no estabas en el colegio, si faltabas algún día. Tú podías, no te podías zafar de todos esos controles afectuosos que existían. Es una Astorga... Yo el primer recuerdo que tengo, primero, es de la muerte del obispo Mérida, el entierro, porque tuvo un espectacular entierro militar casi en aquellos tiempos, ¿no? Es el primer recuerdo que yo tengo. Pero después también tengo recuerdos de las fiestas. Nosotros vivíamos en la plaza del obispo Alcolea, entonces ahí ponían los caballitos a abrir el balcón. Desde aquel balcón de esa calle, pues, era como el mejor lugar para descubrir todo lo que en Astorga se movía, y las procesiones que subían de Puerta del Rey, eso, las fiestas, la banda de música, en definitiva todo, y por allí pasaba también mucha gente. Una Astorga que yo mantengo viva, porque quizá es la que nunca se borra, de eso, de cercanía, de vivir casi como una familia, con todos esos resortes o recursos que teníamos para distraernos, el río de San Justo, la Era Gudina, por supuesto, el jardín y tantas cosas. Por supuesto, también la enseñanza que yo con doña Milagros, allí, en aquella escuela de cerca del jardín. Después estaba también el Colegio de San José, el Colegio de San Fernando, la Academia Astorga. No me olvidaré nunca, me quedó muy marcado cuando se quemó el asilo, por ejemplo, las campanas de la catedral, estábamos en clase, y luego todo el movimiento de la ciudad que se volcó para trasladar a la gente lo que podía, los lugares donde se les había buscado un acogimiento, por lo menos temporal. Y yo recuerdo, pues eso, muchas personas, muchas personas concretas, con nombre, apellido, con rostros, y después, pues, está todo ese evolución. Yo después marché relativamente chico, fui a estudiar con los maristas, pero, por tanto, también cuando regresaba en vacaciones, eso era como una dosis especial de Astorga. ¿Y viste el seminario de Astorga? No, yo he tenido una carrera sacerdotal muy irregular y muy atípica, porque yo empecé con los maristas y después me hice sacerdote, ya, bueno, tenía ya edad, 24 años. Entonces, no soy clerical del seminario de Astorga. Yo cuando leo a Martín Descalzo sus experiencias del seminario, yo las he recuperado. Yo después he tenido mucho gozo en escribir, pues, la historia artística del seminario, en un libro que se hizo como tipo de uno de los centenarios. Pero yo no soy, no soy de ese, ni tampoco del instituto de Astorga. Yo hablo a Chiato lo hice con ellos, los maristas. Entonces, esos dos capítulos, yo los he tenido que incorporar a través de mi hermano. Yo tengo un hermano que es mellizo conmigo, entonces hemos compartido prácticamente toda la vida, ¿no? Y él sí, él estaba aquí y todas las cosas. Y luego, pues, me recuerdo muchísimo, por supuesto, a mi padre, que era una persona entrañable, generosa, muy sensible a las necesidades, con sus negocios, con su deseo de que Astorga, pues, tuviera vida. Y yo he seguido también con ese injerto de desear una ciudad viva, que me alegra mucho cuando veo una casa nueva, cuando veo una industria nueva, me entristece cuando baja la población. Yo recibía, yo recibía, pues, pues eso, con 15, 16 años, que estaba ahí interno, yo recibía semanalmente el pensamiento y la luz de Astorga, cuando eran casi la misma empresa ya entonces, ¿no? Aquellos periódicos enormes, que mis compañeros hasta miraban con envidia que yo recibiera todo aquello y yo leía el pensamiento y la luz, pues, con delectación especialmente, porque yo recuerdo los artículos de Estaban Carrocelada, La Brújula Inquieta, los artículos que firmaba, sin yo saber que era Don Augusto, 12 cadenas que contaba todas aquellas cosas, las vestía y después a mí me mandaron a hacer un verano un trabajo de, bueno, son 13 años, un trabajo sobre donde vivíamos, a cada uno y yo, bueno, me descubrí entonces a Matías Rodríguez, me dejaba el libro Don Vicente, me acuerdo, luego Don Augusto, me acuerdo que le llamé, que yo quería un libro que tenía el de Los Santos de Astorga, cuando fui joven a mi casa se lo doy, y debió pensar que era una persona mayor y un niño, se quedó sorprendido que tuviera interés, es decir, un chico, realmente un chico raro, porque yo, eso de que yo tuviera mis vacaciones, que estuviera gozoso de estar aquí moviendo boletines y cosas de esas y preocupado por esos estudios, pero para mí sí, por ejemplo, el descubrimiento de la historia de Matías Rodríguez, yo lo leía con avidez, con la mejor novela, como si fuera los libros de Los Cinco, de Nid Blyto, que era lo que leíamos entonces, pero yo no, yo la historia de la Astorga, la lista de los obispos, la guerra de la independencia, y fui poco a poco pues también interesándome por todas las menudencias astorganas que espero dejarlas aquí en este archivo, recojo carteles, recojo fichas, recojo de todo, y una biblioteca que he ido yo hasta los folletos y a las cosas más raras que pueda haber y que puedo conseguir. ¿Te has decantado más por la Astorga civil o por la Astorga religiosa? Pues, me interesan las dos, pero yo realmente casi he tenido obligación de dedicarme a la historia eclesiástica, ¿no? Y a la historia artística, yo después hice la carrera de Historia del Arte, que era lo que a mí me apasionaba, y yo siempre digo que yo nunca tuve duda de lo que tenía que estudiar y lo que me gustaba, y yo creo que es porque la catedral de Astorga te marca una vocación, ¿eh? Yo estaba en las quellos pontificales largos de don Marcelo y de Casteltor, pero con ese retablo que eso se te mete adentro y dices, es que esto, yo tengo que dedicarme a esto, y así fue. He hablado de Matías, pero no has hablado de Pedro, de Pedro, Rodríguez López, sí. ¿Era el mejor cronista que ha habido para lo que sería el Obispado, la diócesis de Astorga? Él hizo verdaderamente una obra milagrosa, porque yo cuando pienso que se editaron cuatro tomos cada uno de trescientas, cuatrocientas páginas y se editaron en Astorga, Dios mío, cuando tendrían que componer letra a letra, ¿no? Y además no tiene grandes erratas. Bueno, y él recogió todo un episcopologio que son dos mil años de historia casi, esta diócesis es la que tiene el certificado de mayor antigüedad. Hizo lo que estaba a sus manos, que es mucho, claro. Es un episcopologio que en algunos casos sigue siendo válido, en otros no, porque faltan todos los archivos vaticanos que yo he ido a consultar, y después toda otra documentación que aquí no hay porque aquí hay un problema. La guerra de la independencia hizo desaparecer el archivo de la catedral. Esa es una de siempre que yo lamento algo, lamento eso, esa pérdida, ese borrar la memoria, los libros de actas capitulares que son el día a día de, yo después lo he comparado con Orense, donde yo soy archivero, y veo que allí están los libros, está todo el vivir de la ciudad, porque todo pasaba por la catedral. Y aquí eso no lo tenemos. Matías Rodríguez, digo, Pedro Rodríguez López hizo el gran milagro de reconstruir una historia de algunos obispos con muy pocos datos y entonces esa es una obra que hay que mantenerla y agradecerla siempre, pero hay que rehacerla. Serías capaz de hacer también un pequeño resumen, por lo menos, del siglo XX. Yo estoy hablando del pensamiento. ¿Cuál ha sido la influencia que ha tenido cada obispo en la ciudad? En concreto también en los medios de comunicación, ya no digamos Don Marcelo, creando incluso un propio medio de comunicación de la iglesia. Ese primer balance, tú me decías, recuerdo perfectamente el entierro casi militar de Mérida Pérez. Has vivido muy de cerca, me imagino, lo que ha sido toda la diócesis. yo después además fui secretario del obispo Obrío há siete años, entonces yo sí que estaba en un lugar privilegiado para conocer la historia que se ve y la historia que no se ve, que es otra, por eso yo siempre digo que escribir la historia es muy difícil acertar y desde luego la biografía todavía es más difícil sin molestar a alguien y escribirla, porque siempre no todo es todo es blanco. Yo me he interesado mucho ese monto de los obispos y creo que para una ciudad pequeña no sé si lo decía Conqueiro o alguien o Cela que las ciudades episcopales que no son capitales de provincia tienen una especial connotación en donde el obispo lo es todo, a pesar de los anticlericalismos que yo creo que nacen precisamente por eso, porque hay un obispo que manda demasiado. Pero yo, y por eso yo también le he cogido mucho cariño y tengo una especial predilección por Mondoñedo, por Tui, donde yo estudié con los maristas que para mí es una ciudad también y yo creo que les he cogido cariño porque se parecen a Astorga, Mondoñedo, Ciudad Rodrigo, todas estas pequeñas ciudades Burgo de Osma que tienen esa presencia de un cabildo, yo todavía aquí conocí un cabildo, ahora ya no hay cabildo prácticamente, que venían a la catedral todos los días, que eran señores además con toda su personalidad, con todo su reconocimiento, que se paseaban con sus manteos, que hablaban, en algún caso eran oradores excelentes, yo en mi infancia admiraba mucho a don José Calvo, pero otros anteriores pues a don Bienvenido y a toda esta gente. Y yo creo que el obispo siempre ha marcado, si empezamos por eso, lo que es los últimos, pues desde Grau, que le debemos el Palacio Episcopal. Te voy a hacer un examen, en ese claro oscuro voy a recorrerte un poco lo que ha sido cada obispo desde que nace el pensamiento. Uno es casi el esperado y nunca ha parecido que sería Julián Miranda. Sí, ese obispo de Astorga nada, que nos tomó el pelo. Es el obispo que tomó el pelo Astorga, yo siempre lo he escrito así, porque ese señor era un aragonés, entonces, él estaba de Canón y Gonzalo, en Segovia, lo nombra un obispo de Astorga, pero él no quería venir a Astorga, entonces, él quería quedarse en Segovia. Como segoviano, estaba la granja allí, tenía mucha relación con la familia real, sobre todo con la infanta Isabel, y manipuló todo lo que pudo. Yo después en Roma he mirado las cartas que se escribían y la Secretaría de Estado no estaba proclive, acabado, recién nombrado obispo de Astorga, pues, que lo nombraran ya obispo de Segovia, pero una vez más enuncio que es que la familia real, es que la familia real, patatín, patatá, y entonces, él nunca viene a Astorga, y aquí están rezando porque piensan que se está recuperando de una salud quebrantada en su pueblo, estaba simplemente esperando la tramitación de su traslado a Segovia. Hizo escudo episcopal y poco más, aquí no apareció para nada. Don Julián, ¿de dónde tiene el poder? Para mí, es una de las grandes personalidades que ha tenido Astorga. Por desgracia, los obispos que valen se marchan después, los ascienden, si les da tiempo, otros no les da tiempo, se mueren antes, porque también es otro un signo de los obispos de Astorga del siglo XX, es que ha habido unas cuantas muertes repentinas, o por lo menos que no estaban dentro de las edades en las que se pensaba morir. El Julián de Diego y Alcolea, pues es un hombre emprendedorísimo, yo lo admiro muchísimo. Los grandes acontecimientos del centenario de los sitios se deben a él. Él era el motor civil, que además coincidió con que él pone en marcha el palacio que estaba inacabado y que iba a convertirse en una ruina, vamos, en una ruina porque estaba sin cubiertas, él se encarga de que traer a Greta, se encarga de que venga Zuluaga, todas esas cosas son de don Julián de Diego y García de Alcolea. Era pequeño de estatura pero con grandes entusiasmos. Él donde estuvo siempre se movió, contactó con gente como Marcelo Macías para que el museo epigráfico que se ponía en el palacio de Gaudí tuviera los debidos rigores científicos, se conserva la correspondencia con Marcelo Macías de él y aquí pues movió todo lo que pudo y después pues claro se marchó para Salamanca y acabó después el arzobispo de Santiago un efímero arzobispo de Santiago donde está enterrado porque llegó y casi se murió. Senso Lázaro Senso Lázaro es el obispo yo digo a mí me parece siempre un obispo gris tuvo muchos años le tocó también en los momentos de la República la guerra de la guerra civil era un extremeño que se hizo acompañar de extremeños algunos muy enriquecedores de la cultura local como Don Melitón Amores que escribía aquellas zarzuelas que le ponía música a Leumegildo Blanco y sus poesías y todo eso y luego algunos otros que después se marcharon a otros lugares es un obispo que no tiene mucho relieve tampoco nunca he oído yo grandes elogios de él en el sentido de escribir o de predicar no bueno pues él mantuvo la diócesis la mantuvo en un tono con dificultades eran otros tiempos en los que desde luego sobraba clero había muchísimas vocaciones y mantenerla y sobre todo en esos años difíciles pues creo que es su gran valor que tampoco tuviera gran prestigio así que ese señor se muriera en Astorga nunca se pensó ni yo en la documentación no todas se puede ver porque los archivos vaticanos abren con 75 años entonces lo más reciente no te quedas siempre por saber pero no creo que lo hayan propuesto nunca había sido un buen rector del seminario de Madrid entonces también tuvo una preocupación por el seminario pero siempre repito como conservando lo que hay sin llamar mucho la atención otro obispo que muere era Astorga Mérida Mérida Pérez muere en Astorga pero no pensaba él no pensaba en Astorga tenía muchas agarraderas políticas que le hubieran llevado a Arzobispado seguro es el obispo que viene con un gran prestigio intelectual ha escrito tres cartas pastorales que después hasta Juan XXIII las alabó cuando vino por aquí siendo cardenal Roncali es un señor de gamas de porte un poco majestático y él vivía en otro mundo Astorga era el lugar donde estaba para después hacer otras cosas no obstante él es el que como tenía buenas agarraderas es el que logra que se acabe la obra de la catedral logra que el ministerio que la tenía no nieto todos estos se pongan Menéndez Vidal a hacer la torre que faltaba él también se preocupó de esa vida que está en el rosetón que es la resurrección esa la pagó de su peculio él se encargó de abrir la eclosión de la Virgen de Fátima de traer aquí la Virgen de Fátima de darle un santuario en una iglesia que es San Julián que es una iglesia preciosa el resto románico el barroco que estaba condenada a desaparecer allí querían los que miraban siempre yo siempre digo al momento que hay que deconstruirlo todo el mundo es a quitar querían hacer allí una plaza de abastos en donde la precia de San Julián pero él la dignifica y él se hace enterrar allí por supuesto como una señal de que aquello le mereció interés Mérida Pérez también aquí en la catedral le dedicaron una inscripción que yo me quejo porque estaba en la sala capitular y le han quitado una inscripción que había hecho Lóis con su gusto con su medallón y la torre de la catedral la acabada por tanto además estuvo poco tiempo yo creo que fue un obispo muy eficaz para Astorga el instituto Astorga tiene instituto cuando el instituto era un privilegio de las ciudades capitales de provincia pues él logra el instituto José Castel Tor José Castel Tor era un párroco un párroco que mandaron a Astorga de obispo y entonces pues estuvo también muy poco tiempo él venía a todos los obispos cuando les mandaban de obispo a Astorga les aconsejaban casi les exigían que dejaran de vivir en el seminario porque la santa sede no veía bien que la curia y el seminario estuvieran mezclados había como esa obsesión por dejar el seminario como incontaminado de toda relación que no fuera la propia de allí y entonces les mandaban que salieran de allí que salieran de allí a vivir en el palacio Merida Pérez hay un proyecto de un palacio que no él debió pensar que aquello no era muy habitable pero hay un proyecto de un palacio que se construía al lado de Gaudí con una fachada herreriana para vivir ahí y Casteltor pues también le manda lo mismo y entonces se decide arreglar el palacio en la última el último piso para yo lo vi todavía con las divisiones de las bañeras y todo y va y se muere cuando está visitando las obras del palacio es un hombre yo creo que no era un hombre de grandes luces pero sí que venía con una experiencia parroquial y por esto también tuvo mucho interés hay que reconocerle a él que es el que promovió la primera guía de la diócesis que la hizo don Augusto y él quedó sorprendido de lo que había hecho don Augusto con un gran mapa que se hizo entonces de la diócesis y estaba preocupado por la visita pastoral salía y todo lo demás y yo sí lo recuerdo a ese señor lo recuerdo cuando salía todavía por Astorga alguna cosa y pero también fue casi un suspiro don Marcelo oi don Marcelo yo cuando era niño quería ser don Marcelo aquí nos dejo a todos envueltos yo tengo pendiente y he reunido datos y tengo pendiente escribir una biografía de don Marcelo en Astorga que yo lo traté después a través de Rafael Palmero yo estuve algún día viviendo en Toledo con él y todo y lo visité lo llevamos a predicar a Orense lo traje yo bien tuve una relación de cierta cercanía y él le escribió y decía que Astorga fue su episcopado feliz de aquí marchó un episcopado de Barcelona complejísimo lleno de problemas y desagradables muchos además nunca se tradujeron por discreción pero eran verdaderas agravios y luego pues se marchó a Toledo donde ha brillado como una figura de un hombre de una gran capacidad intelectual tiene a don Santiago Calvo que ha escrito cosas de él y fue su secretario pero se han escrito dos o tres biografías y Astorga pasa en dos páginas y yo creo que aquí hizo muchísimas cosas eso la emisora renovó día 7 que era la hoja parroquial las casas de la majestad Cosa May todas aquellas campañas de Cáritas Cabrera Ponferrada es impresionante yo no sé ese hombre como pudo hacer tanto cuando además iba al concilio Vaticano II que pasaba gran parte del año allí donde por cierto es uno de los pocos obispos como dice recogió Martín Descalzo en el libro de un periodista en el concilio que dijo algo que llamó la atención incluso de Pablo VI y eso fue lo que le hizo pensar a Pablo VI que podía ser una solución para Barcelona y era fogoso hablando nos dejaba todos cautivados y embobados cercanísimo la casa sacerdotal también se debe a él un piso que le añadió al seminario yo soy un verdadero admirador de don Marcelo en todos los sentidos me pareció un hombre que además aquí cuando vino era un progresista en Valladolid era el obispo social el canónico social que predicaba que le mandaban la policía allí a ver que siguieran los sermones que decía dejaba de decir luego lo convirtieron como en la imagen de los conservadores frente a Taranco yo creo que no era era un hombre de Dios un hombre inteligente y que desde luego siempre se apasionó por Astorga nunca olvidó a Astorga me hacía mucha gracia su hermana con la que convivió siempre que decía la gran equivocación de mi hermano fue haber marchado de Astorga claro la hermana también en Astorga pues era la hermana del obispo era mucho y decía fuimos a Barcelona donde no nos querían no estar mal y vinimos ahora para Toledo y decía ya todos son cuestas porque claro ya tienen cierta edad y las cuestas son un inconveniente y creo que sí que que don Marcelo merece que en Astorga lo sigamos recordando hablaremos luego pero ya vamos a seguir en el orden y acabamos acabamos en ese periodo de pensamiento de Comprila Briva yo siempre digo que nunca he conocido ni eclesiástico ni civil persona más inteligente que don Antonio Briva era una mente verdaderamente privilegiada era un catalán finísimo con unos conocimientos teológicos ecuménicos de primer orden que escribía magníficamente se puede regresar todavía a los artículos que no eran largos pero eran sustanciosos que escribían cuáles no hay en Adviento en día 7 o a sus pastorales me acuerdo de una especialmente que la tituló era sobre la Virgen ella pues señora contemporánea nuestra que que llamó mucho la atención porque más estaba él escribía muy bien hablaba muy bien quizá le faltaba la fogosidad de don Marcelo pero el pensamiento que incluso más profundo que el de don Marcelo yo le decía que la acompañé muchos muchos a esos 7 años por los pueblos las confirmaciones que nunca le había oído repetir una homilia no las olía escribirlas pero las pensaba siempre que venía a la catear por ejemplo estaba allí un rato pensando y lo que sí escribía eran esas cartas un hombre que por sus limitaciones personales pues se quedó aquí en Astorga aunque yo digo que se quedó en Astorga porque quiso en un primer momento es un obispo al que el nuncio de Adayo tenía en gran consideración en gran admiración le encargó ser administrador apostólico de Oviedo y de Zamora que son cargos que se dan a alguien que se tiene de confianza y yo en su momento yo creo que eso no es secreto de nada pues yo vi las cartas en las que le proponía el nuncio ser obispo de Mallorca o de Gerona y la respuesta de don Antonio diciendo que se encontraba muy a gusto en Astorga que no le apetecía después si le pasó por el amente marchar a otro sitio ya no podría por las circunstancias pero bueno aquí se quedó esta ciudad yo creo que no ha sido lo suficientemente agradecida con Briba así como tiene un calle casi todos los obispos Briba no tiene calle tiene en La Bañeza y en Ponferrada pero no en Astorga y él cuidaba mucho era una persona muy sufrida al mismo tiempo sufría con sus problemas sufría por los problemas de los demás que tenía mucha preocupación de que los problemas se solucionaran y que los sacerdotes dentro de lo que él podía tuvieran todo lo que necesitaban a mí me decía que aunque sabía que algunas veces le engañaban él nunca se resistía a hacer un cambio pastoral cuando le decían que era por motivos de salud o que era por los padres que necesitaban una compañía y tampoco él les podía negar a un sacerdote cuando venía a pedir una ayuda para arreglar la casa como iba a prohibir él que no tuvieran calefacción si él la tenía y ese sentido era yo creo que un hombre muy humano y yo creo que de algún modo se reconoció porque su entierro de una manera inesperadamente murió pues fue un entierro apoteósico y todavía yo me fijo que en su tumba en la capilla de la majestad con frecuencia hay flores que es la mejor señal de que hay alguien que por lo menos tiene un recuerdo afectuoso para don Antonio Briba desde la frivolidad del periodista y con el hombre que ha hurgado los archivos y revivido la vida eclesiástica de esta ciudad ya no voy a hablar de obispos de derechas o de izquierdas o rojos o no rojos pero sí me gustaría saber si se palpa una ciudad conservadora una ciudad de doble moral una ciudad difícil en sí a pesar de ese ingenio que tienen sus gentes ¿cómo son los malaractos los astroganos? ¿cómo es esta diócesis con ese no sé con ese doble sentido tal vez o no se puede decir porque es casi ese claro y oscuro de la historia claro y sobre todo yo sobre todo veo que que esto ha cambiado de una manera radical de lo que era antes a lo que era ahora quizá porque había frenos sociales que había no solamente moral entonces esta ciudad yo creo que en algunos aspectos se ha frivolizado de menos de formaciones de familia de matrimonios de cosas de esas de educación de los hijos que es un fenómeno general porque las ciudades ya no son unas islas en las que uno se pueda encerrar sino que los medios de comunicación social internet las redes sociales eso hacen que estemos en ese mundo global realmente y Astorga es una ciudad que ha perdido en ese sentido como todas personalidad porque el pensamiento es el que tienen en otra parte también y yo que vivo fuera pero cuando vengo y me cuentan noticias y quizá porque cuando las noticias te las cuentan todas van juntas y te parece que el lote es un lote demasiado demasiado pues triste o dramático ves que eso no se daba antes y yo creo que esta es una ciudad que bueno pues respetuosa fíjate tú yo pienso que la gente puede tener un alcalde socialista y puede estar muy contenta con el alcalde y yo personalmente lo he estado siempre ¿no? y eso no tendría que impedir pues aquí generalmente era una ciudad más bien conservadora por votos y por todo ¿no? y por mentalidad muy marcada por todo lo que era el mundo clerical dirás que no los obispos marcaban mucho la ciudad los anticlericales que había a principios del siglo casi era una anécdota hasta divertida ¿no? no tenía nada que ver con el conjunto de la gente pero ese es un fenómeno general en general y por tanto Astorga pues pierde también ha habido una incorporación de gente que no era de aquí que eso también quita mucho ¿no? no es lo mismo cuando tú has nacido en un sitio y tienes unas relaciones cuando llegas a otro llegas de fuera y bueno pues no te sientes como integrado no te sientes metido en eso y esta ciudad es una ciudad que tenía esa personalidad importantísima y en gran parte también debida a nuestros periódicos locales ¿eh? ¡Ay, güey! qué relación tan grande hay incluso de los directores de esos periódicos con la iglesia bueno es que incluso trabajan para la iglesia claro fíjate son sacerdotes sí don Ernesto que yo ayudaba a misa cuando era yo niño en Santa Marta ¿no? prácticamente llevaba la luz de Astorga ¿no? y luego estuvo Esteban Carrocelada y José Antonio Carrocelada y luego bueno pues todos los demás eran muy declaradamente religiosos no se metía nada en algún momento hasta tenían censor eclesiástico no, no esto lo pedían y lo pedían claro y en otros casos bueno y después ya no hay censor porque ya no hay censor para nada ni siquiera para las obras teológicas si te descuidas pero pero sí estaban muy pendientes y y todo ese es que está en una ciudad cuando se dice una ciudad clerical y militar es que es lo y es lo que era porque además es los eclesiásticos los militares y después los profesores del instituto eran como los tres el trípode sobre el que se asentaba pues el prestigio de la gente ¿no? uno era todo eso se arrabajó tantísimo hoy dice uno que es catedrático de instituto y te miran diciendo bueno eso no es nada ¿no? pero antes era una personalidad un catedrático de instituto que venían algunos con prestigio como Georio Salvador ¿no? o Gando y los militares iguales que cuantas veces los militares pues emparentaban con las chicas guapas de Astorga ¿no? los bailes del casino y luego el mundo clerical pues estaba pendiente ¿no? el boletín eclesiástico que es la primera publicación astorgana pues es lo oficial y hasta traía crónicas en los primeros tiempos pero después se podía casi yo creo que prescindir del boletín eclesiástico porque los periódicos locales traían lo que decía el obispo los nombramientos que hacía el obispo las ceremonias de la catedral y todo lo que se podía reducir a un boletín eclesiástico y no siendo periódicos eclesiásticos de la diócesis eran como si lo fueran funcionaban de esa manera ¿no? con algún pequeño matiz pero no se distinguían mucho todos ellos ¿no? incluso con membretes publicitarios diciendo el más leído de la diócesis si no es que tenía una proyección diocesana el periódico tenía los corresponsales en la Cepeda y en Valdehorras y en muchos sitios por lo cual yo veo en algunas casas rectorales pues por ejemplo de Viano do Bolo que allí había fajos de periódicos con el papelito que se pegaba para mandarlo el señor cura párroco de Viano do Bolo que lo recibían porque los curas también algunos eran de por aquí además pero entendían que a través del periódico estaban enterados de lo que pasaba en donde a ellos les interesaba saber qué pasaba porque de alguna manera un cura siempre tuvo una dependencia muy grande de lo que era la administración diocesana ¿te consta o al menos has podido investigar si el periódico o los periódicos boletinos casi de la diócesis tuvieron en algún momento ya en época de crisis alguna ayuda especial de algún obispo? ¿te consta por ejemplo que Briva tratase de que no muriera ese periódico con contactos no de su dinero pero sí de empresarios ¿te consta que don Marcelo hizo gestiones para que el periódico el pensamiento en concreto siguiera allí? de don Marcelo yo no lo sé ni tampoco he visto ningún documento porque muchas de esas influencias eran verbales no se hacía una instancia pero de Briva sí Briva tuvo mucho interés en que cuando después desapareció el pensamiento que naciera el faro estaba muy detrás y muy a través de don Augusto y de don Bernardo eran los eclesiásticos que en la ciudad también tenían como más presencia en los periódicos y él sí él tuvo no sé qué tipo de ayuda hizo o dio o no pero qué gestiones hizo sí que tengo y conversaciones que él tenía lamentando muchísimo de que pudiera desaparecer el periódico él era de Sitges y allí en Sitges había un periódico en el cual escribía siempre su cuñado que era el cronista oficial de Sitges que también se lo mandaban a él aquí de Sitges no sé cómo era y claro yo creo que eso también te marca cuando has tenido un periódico que desde niño te ha acompañado piensas que eso es una pérdida y para mí yo tuve una verdadera crisis cuando desapareció esos meses el periódico y yo estuve muy cerca cuando con Alberto Matías aquello otra vez se volvió a encauzar hacia un nuevo periódico porque nos parecía que nos faltaba algo nos faltaba algo como cuando cuando agradecíamos cuando la emisora era de Astorga realmente cuando Esteban Carrocelada daba las buenas noches que los escuchábamos todos como si fuera verdaderamente algo que necesitábamos conocer y saber cuando la emisora íbamos allí de niños a los juegos y los concursos que hacían cuando aquello era verdaderamente de Astorga no ahora una emisora que tiene un pequeño apéndice local pero que el resto seguramente la historia no podrá ser del todo exacta porque además de esas cosas que nos has contado de la guerra de la independencia que poca costumbre tenían los astorcanos que tenían negocio a llevar unos libros para expresar pues lo que hoy ya casi es saber popular no el pensamiento era una empresa familiar que bueno subsistía porque había un loco que podía vivir de 18 cosas más pero que el periódico no daba de comer entonces dices bueno pero será verdad claro yo sí que creo que eso es una heroicidad porque realmente pero es que además construir todos los días o cada dos días el periódico eso es una proeza para mí eso me parece una proeza y como tienen allí cajeta aquí y allá y llenar todo el periódico llenarlo físicamente y hasta tipográficamente y luego económicamente claro yo sé que muchos además no pagaban la suscripción o no se anunciaban o yo cosas de esas así que yo tengo un verdadero un verdadero reconocimiento agradecido a quienes han hecho esa heroicidad y es una lástima yo creo que José Antonio Carlos Celada escribió una pequeña historia del periodismo astorgano pero había que volver y me alegra mucho que tú estés dedicado al pensamiento porque se lo merece y con el pensamiento pues los otros periódicos yo de la casa de tu abuelo cuando ya estaba estaba ya el tejado medio caído y ofrecieron para que se conservara aquí el pensamiento en el archivo que es una de las cosas que más se consultan fuera de las que hacen genealogías el pensamiento está ahí y yo me acuerdo que que fue cuando Augusto físicamente fuimos allí a sacarlo y yo siempre me metí por el tejado y decía Augusto no te metas ahí que te puede caer no sé qué y entonces yo del tejado de la cubierta saqué el combate el periódico comunista que además los periódicos se intercambiaban y tu abuelo pues claro lo metió allí en tiempos en los que podía ser hasta un problema entonces el combate que está aquí estaba allí y otro periódico que era la Lid de la cual escribió José Antonio que lo salvé yo de allí y está aquí porque era un periódico que se metía era para ir contra un obispo contra el padre Vicente Alonso Salgado que tenía declarados enemigos y luego los números sueltos de Región Maragata y de otros otros pero qué pena es que no hayamos tampoco conservado las colecciones de la prensa local yo hace poco bueno el año pasado o hace dos años compré porque vi en internet una colección de un periódico que lo vendía una señora de Asturias pero estaba encuadernado estaba completo yo lo voy a comprar porque es una manera de que quede aquí en Astorga pero hacer ese ese seguimiento de lo que es el periódico de con toda si hubiera también esos archivos económicos y administrativos y todo lo demás pues sería muy valioso y muy interesante claro que sí creo que es una una deuda que tenemos con nuestros periódicos y haciendo posible que haya ahora pues con sus deficiencias también siga vivo ¿no? entonces siempre están amenazados ahora con internet pero alguien me decía a mí no es igual ver internet que recibir un papel aunque tenga sus muchas limitaciones es otra cosa distinta no es lo mismo ver una esquela en internet que verla allí en el periódico donde parece que la recibes tú personalmente ¿no? ¿cómo ves el futuro? ¿te has metido en ese otro mundo? El periódico de Astorga de Astorga con preocupación eclesiásticamente con mucha preocupación hay que reconocer no siendo no siendo angelicales las cosas también tienen una faceta espiritual y pueden cambiar pero el mundo clerical es un mundo que está desapareciendo una ciudad que tiene cinco parroquias pronto tendrá una parroquia y no hay posibilidad ya están unidas varias con un párroco eso ya había pasado también alguna vez en el pasado pero no porque no hubiera curas sino por otras razones de tipo pastoral Marta Antamarta estaban ya con rectivía y algún tiempo con puerta de rey pero tenían allí sus coagutores y sus vicarios yo desde ese punto de vista pues soy muy pesimista vamos quisiera ser más optimista pero no lo soy un seminario pues que ya estuvo cerrado unos años que ahora está abierto pero con unos unos mínimos todo esto también proviene de una demografía que no existe un mundo rural que era del que proveía vocaciones familias numerosas y todo lo demás eso se acabó los pueblos se mueren nuestros pueblos de Maragatería que de algún modo todos los pueblos tienen en Astorga su referente pues ahora son pueblos de referencia en el verano porque vienen los que están fuera pero también vienen los que están fuera que son mayores los hijos quizá ya no tengan interés por venir a Rabanal del camino ni a nada y por tanto tampoco a comprar en el martes que es Astorga y eso a mí me preocupa veo que poblacionalmente esto va a ir a menos y luego pues que los que tienen hijos son los emigrantes y los emigrantes realmente no pueden pensar como la gente de aquí ni sentir lo que la gente de aquí ni mucho menos entonces es una ciudad que se va a ir perdiendo hay otras cosas que parece que que tienen mucho mucho éxito yo me alegro muchísimo de estas fiestas de romanos y de la zuiza y de todo eso pero eso viene a ser como una cosa excepcional y publicitariamente vendida en otros sitios y los que vienen a celebrarlo son la gente la gente de fuera sé un poco autocrítico en el sentido de buscar un origen antes quizás la iglesia el siglo XIX es anasenante por ejemplo incluso ha vivido en Astorga desde lo que hemos recordado la guerra de la independencia hasta hasta eso hasta llegar a la guerra civil esos sacerdotes que vivían en Astorga influían marcaban y echaban la culpa siempre digamos que a las noberanas era un pueblo conservador era un pueblo absoluto eso hoy la iglesia esta iglesia Astorga ¿a quién le puede echar la culpa? pues a sí misma yo creo que a sí misma por la sencilla razón de que yo siempre digo yo doy historia de la iglesia en el seminario dorense que los problemas en general de la iglesia los enemigos nunca han sido preocupantes los de fuera los de fuera te fortalecen te atacan y tú te defiendes y hasta te fortificas y todo eso el problema es cuando hay debilidad interna donde pierde una ilusión pierde una esperanza donde todo da igual donde es lo mismo y ahí es cuando empieza todo a diluirse yo creo que también les digo yo a mis alumnos que no piensen que ninguna de los acontecimientos históricos tiene una sola causa además a veces la que se piensa como es causa es el detonante final ha habido un montón de sumas de pequeñas cosas de detalles de esto de lo más allá yo no me he parado a reflexionar mucho en cuanto a todas las posibles causas que hay pero bueno hay una causa ideológica también de pérdida de valores y de pérdida de prestigio y el propio sacerdocio socialmente pues no es lo que era eso hace que pero sobre todo a nivel de vocaciones es que no hay materia prima yo pienso como Córdoba tiene todavía un seminario floreciente o Murcia porque tienen mucha población todavía pero aquí no aquí no hay no hay niños apenas en los pueblos de nuestro alrededor de donde provenían tantas vocaciones la mayor parte de los sacerdotes eran de los pueblos pues eran de familias numerosas y de familias que tenían hijos que ahora no hay no hay ni siquiera ya familias hay abuelos que viven allí eso es otro problema yo también pienso que pues eso también el modo de acercarse no sé falta a lo mejor pasión por lo que uno cree por lo que uno vive no se contagia lo que uno no está sintiendo verdaderamente nadie se siente apasionado por la vulgaridad por la atonía eso es también otro fenómeno y la secularización del clero ha sido muy notable muy notable y esa secularización se nota después en todo entonces la iglesia pues está convirtida para algunos actos sociales sobre todo para los funerales pero para poco más en algún caso para poco más y ya termino pidiéndote con la lejanía con esa mirada desde fuera a la estorga civil ¿cómo veis el futuro de esa estorga civil camino de Santiago que parece que es única y posible supervivencia? bueno pues yo creo que civilmente esta ciudad es una ciudad de servicios es una ciudad de turismo y una ciudad eso de paso de camino y eso es lo que nos está permitiendo vivir porque los que permiten vivir esta ciudad son los que pernotan los que comen los que compran una mantecada y casi todo se reduce a eso y mientras eso funcione pues esta ciudad tendrá vida pero si en algún momento por lo que sea se corta yo estoy muy sorprendido de que Astorga como ciudad es una ciudad que tiene su atractivo tiene su mordiente ¿no? los que vienen de fuera todos marchan muy satisfechos de esta ciudad pero si eso no se mantuviera aquí por el propio lo que generamos aquí es muy poco esto no tiene mucho futuro ¿no? porque además el comercio está amenazado por Amazon está amenazado por el corte inglés está amenazado por ir fuera aquellos comerciantes que más o menos vivían vendiendo aquí cuatro cosas eso es también a extinguir ¿no? y eso a mí eso me entristece por eso es una ciudad de jubilados que cobran su pensión y de jóvenes que se marchan fuera a trabajar porque aquí no tienen donde trabajar eso es triste y yo creo que es realista aunque me gustaría que fuera falso que en verdad tuviera una proyección y una bueno como pequeña ciudad puede resultar atractiva también para gente que la convierta en su lugar de descanso después del trabajo en Madrid o en otros sitios ¿no? y eso podría ser una ciudad como de retiro de jubilados ¿se jubilará Miguel Ángel de Mastor sí y pronto además ¿y será el cronista oficial? no no tengo interés de ser nada de verdad creo que hay otras personas incluso tú puedes ser no yo creo que yo he estado yo estoy de Onés y Onés también estaba canto en la cronistía oficial desde hace años yo he echado tu nombre he nombrado candidato algunas veces también allí me han hecho candidato y digo que no que yo no voy a de otro lado es claro el cronista oficial era útil en otros tiempos hoy es una figura más o menos decorativa porque además los cronistas no han escrito crónicas hemos tenido al inefable don Luis Alonso luego que merecía la pena que él fuera el cronista oficial por supuesto yo le tengo mucho afecto mucha simpatía además no velaba y entonces la ciudad se convertía en otra cosa muy distinta de lo que era en ocasiones y luego Martín con el que a mí ha unido a mí una amistad a través de don Augusto casi familiar que disfrutaba con eso yo no lo sé quién puede ser si es que si es que hace falta el cronista pero yo desde luego ni me postulo ni creo que aceptaría yo ser nada yo mi futuro como jubilado en Astorga pues es regresar al archivo de Ocesano que hay mucho que hacer informatizarlo y dedicar unas cuantas horas del día aquí a trabajar a mantener esta memoria donde yo incorporaré muchos papeles que he ido recogiendo donde ya he incorporado con una gran tristeza mía me he dado cuenta de que mi pasión por los libros que ha sido un gran error un gran error yo tengo una biblioteca de 40.000 volúmenes que me ha sido imposible colocar en ninguna parte él ha tenido que hacer parcelas el camino de Santiago para allí para acá pero claro veo que el libro ya no es objeto de de gula casi es un algo que te meten ahí bueno pues sí también mi biblioteca un poco más especializada vendrá aquí yo quiero que el archivo de Chano con don José Manuel Sutil que es el director y que espero que lo siga siendo muchos años pues sea un lugar donde donde se conserve la memoria a través también de una biblioteca de autores astorganos y autores astorganos en el sentido diocesano y de temas diocesanos y que luego los documentos que se siguen generando se conserven y los antiguos que hay miles sin catalogarse catalogando que se sepa más de la ciudad que siempre habrá sorpresas porque así como el archivo de la cátedra se quemó el archivo diocesano milagrosamente se ha mantenido porque ha tenido unas vicisitudes bastante lamentables pero está y es muy rico y aquí estar y luego pues tener tiempo para leer tener tiempo para cultivar la amistad recuperando y la familia recuperando viejas amistades y haciendo nuevas amistades y hombre ojalá que descubriendo que siguen sorprendentemente viendo gente que se preguntan sobre esta ciudad y quieren buscar respuestas y quieren leer un libro y eso pues me parece muy bien y desde luego que figuras como yo por tu abuelo he tenido una verdadero cariño pues que haya alguien que nos lo ponga adelante y nos diga aquí ha habido un hombre bueno y generoso que hizo mucho y porque el que tiene calle es tu bisabuelo pero bueno todos son los 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 revillos y vagines además que es casi como un sello de astroganismo indiscutible mira que ha sido un placer ya sé que vas a ir al cielo no solo por leer que ahora ya no es pecado sino porque creo que también para guardar un secreto dicen que el mejor sitio donde guardarnos un libro desgraciadamente desgraciadamente sí yo me acuerdo que hace dos o tres años yo mis libros los podía dejar todos en hora porque si los he ido hay montanayas que encontré en el seminario pues todo un espacio inmenso para poner mis libros pero no me gustaba que quedaran allí todos mis libros allí dejo a lo mejor diez mil volúmenes pero los que tienen un poco más perfil de aquí pues no lo creo que en el seminario hayan aceptado una buena donación yo tengo mucho libro de arte italiano porque viajo mucho por Italia y me parecería muy interesante que aquí hubiera una biblioteca un poco selecta de catálogos y todo eso y luego pues bueno para lo que era mi archivo pues lo he traído y lo estoy en estos momentos yo aquí recolocando ¿no? que he tenido la paciencia de ir cogiendo artículos de periódico y todo y metiéndolos en carpetas ordenadas hay uno de los revillos por supuesto hay puesto y habrá cosas tuyas que yo he cortado y que yo he guardado ¿cuándo fue? ahora ya hablando bueno acabamos mil gracias 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 gracias